Teología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora en desarrollo de nuevos medicamentos para cáncer y COVID-19 y co-CEO de Data Analytics and Visualization for Science. Rosalind, un gusto saludarle, muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A ver, esto que estaba diciendo hace un momento el gobernador de Nuevo León de que la única vacuna es quedarnos en casa en este momento y en efecto, vamos, todos queremos ya regresar a la calle y la realidad, Rosalind, es que el regreso no será normal, empezando porque hay rebrotes como los que se están dando en China y porque no hay una vacuna. Y se está trabajando en ese sentido, Rosalind. Exactamente, sí. Básicamente, esta vacuna es muy especial porque el proceso de una vacuna dura alrededor de 10 años para producir una vacuna. Entonces, esto se está acelerando totalmente. Y definitivamente hay la posibilidad, incluso ya se ha anunciado por parte de la Universidad de Oxford, que se podría tener una vacuna incluso en septiembre de este año si las pruebas clínicas son exitosas. Estamos hablando de... No es un solo trabajo el que se está realizando. Todos en el mundo están en diferentes laboratorios trabajando por lograr una vacuna. ¿Se tiene un índice de cuántos están trabajando en ese sentido? Sí, en marzo se había registrado... La Organización Mundial de la Salud había registrado alrededor de 43. Ahora se tienen registrados alrededor de 70. 70 esfuerzos en todo el mundo, tanto de iniciativa privada como de universidades. Así es, Rosalind. Veranice Trujillo tiene preguntas. Adelante, Veranice. Rosalind, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Ahora, a mí me gustaría saber... Nos dices que hay muchos intentos y que están haciendo muchas investigaciones. ¿Qué tanto sirven los casos de los pacientes que ya tuvieron COVID y ya están recuperados para poder aportar información científica y así encontrar algún tratamiento para el virus? Sí, mira, la vacuna es diferente a un tratamiento. Hay una investigación sobre el plasma de los pacientes que ya se han recuperado. Esa es una iniciativa. Otra iniciativa es, por ejemplo, desarrollar nuevos medicamentos, que es, por ejemplo, lo que yo hago, es ver las diferentes proteínas del virus y tratar de encontrar un compuesto que pueda eliminarlas, que pueda destruirlas. O lo que se está haciendo también, que es tener medicamentos que ya se usan para otras indicaciones terapéuticas y tratar de usarlos para combatir a COVID. Eso por un lado. Por el otro, las vacunas... Las vacunas que se han diseñado hasta el momento de todas esas iniciativas se tienen que probar tanto en pacientes sanos como en pacientes enfermos. La primera etapa es pacientes sanos que se dejen aplicar la vacuna y las siguientes etapas ya son con pacientes enfermos, que es la que nos da más información al respecto de cómo va a actuar la vacuna, si es efectiva, y los efectos secundarios también, que son importantes. Estamos hablando, Rosalind, de cerca de 180 mil muertes las que ha generado el COVID-19. Yo te preguntaría, ¿qué tan especial es esta vacuna? ¿Qué tan peculiar es este COVID que no se pueda tener como base las vacunas contra otros COVID? Sí. Lo que pasa... La familia de los coronavirus es muy específica, pero en particular este coronavirus, al que se le ha llamado... Bueno, la enfermedad que causa es COVID-19, se ha visto que infectan demasiado rápido. El problema que tiene este virus es también... Bueno, una parte que... Las personas, al no tener síntomas, es más fácil que la enfermedad... Bueno, que haya más infección por parte del virus, en una tasa más rápida. Entonces, es ese problema al que nos estamos enfrentando. Que los anteriores virus, por ejemplo, SARS, MERS, incluso el del respirado común, hay síntomas y nosotros podemos identificar cuando alguien tiene síntomas y podemos alejarnos de esa persona. Pero con este virus, el problema que tenemos es que se propaga incluso cuando las personas no tienen síntomas. Entonces, nos estamos enfrentando a este problema. Por eso es tan importante la vacuna y tenerla en un tiempo récord. La verdad, se va a tener en un tiempo récord como nunca se había visto en la historia. Porque todas las vacunas, como lo mencioné anteriormente, tardan alrededor de 10 años en desarrollarse y llevársela al mercado. en este proceso estamos esperándose máximo el siguiente año, en septiembre del siguiente año, tener una vacuna. Pero como lo comenté, incluso si es exitoso el estudio de Oxford, se puede tener en este año. Rosalín, nos decías, hay muchos estudios respecto al desarrollo de esta vacuna. Hemos visto que hay muchísimos países infectados. ¿El virus es exactamente igual o se comporta exactamente igual en todos los lugares? ¿O esto dificulta de alguna manera, está mutando, dificulta de alguna manera hacer la vacuna? Desafortunadamente, sí. El virus, se ha estudiado que hay diferentes cepas del virus. Una cepa es la que se originó en China y la siguiente cepa en Europa. Y estamos viendo que en Nueva York, por ejemplo, se tiene una cepa que vino de Europa que es más agresiva, que es la que está atacando en Nueva York, a diferencia de otros estados de la Unión Americana. Entonces, esto también se tiene que tomar en cuenta para la elaboración de la vacuna, las diferentes cepas. Pero depende mucho de cómo las diferentes iniciativas están diseñando la vacuna. Por eso es útil tener diferentes, porque si una no funciona, quizás la otra funciona y la otra ya está tomando en cuenta las nuevas cepas, etcétera. se empieza con un esquema genérico que pueda atacar a todas las cepas del virus. Entonces, eso también es útil por el momento. Y eso nos lleva a pensar, Rosalín, que hay una comunicación permanente entre estos 70 equipos en todo el mundo que están jugando por alcanzar una vacuna. Dime una cosa, porque también esta parte es importante, vamos a suponer que se rompe el récord para hacer esta vacuna y como bien dices, a lo mejor para septiembre de este año o antes pudiera tenerse, pero ¿cómo hacerla llegar a todo el mundo? ¿Tiene un costo? ¿Se va a marcar como una patente o se va a dejar libre? Eso es lo que todavía no se sabe y genera mucho debate esto porque no se sabe si la iniciativa que llegue a desarrollar la vacuna primero va a distribuir esa vacuna en el país donde se desarrolló y después en los otros países o si se va a escoger a un cierto tipo de población para que puedan tener acceso a la vacuna. También depende mucho si la iniciativa es privada, si tendrá un costo, ellos decidirán si es un costo, si le pertenece a una universidad o a un laboratorio gubernamental, entonces quizás no va a tener un costo, va a tener un costo bajo, eso se tendrá que negociar posteriormente, pero todavía no sabemos nada al respecto de la política. Lo que sí es que la Organización Mundial de la Salud el lunes anunció, bueno, anunció que en esta semana que se va a garantizar que la mayoría de las personas tengan acceso a la vacuna, que no va a haber un favoritismo hacia un cierto país o hacia ciertos países, sino que todos tenemos que tener acceso a la vacuna y a un tratamiento. Jocelyn, tú decías que hay que hacer varias pruebas tanto en personas que ya estuvieron contagiadas como en personas sanas. ¿Qué tantas pruebas tienen que hacer para efectivamente saber que la vacuna ya es una vacuna viable, que ya funciona? Sí, mira, en cualquier medicamento y también en las vacunas, el proceso es primero estudiarlo en animales que se llama estudios preclínicos, después sigue la fase clínica que se divide en cuatro fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y 4 y la fase 1 son voluntarios sanos, son números pequeños, después la fase 2 ya son voluntarios enfermos en mayor número y la fase 3, en mayor número la fase 4 es ya la que determina cuando ya la vacuna está lista para salir al mercado, que no hay efectos secundarios, que ya se ha estudiado todo completamente, entonces, sí, son bastantes fases que esto, como yo lo había mencionado, lleva alrededor de 10 años, todo este proceso, este proceso se está acortando en esta vacuna, entonces, si un estudio clínico lleva alrededor de 3 a 5 años, se está acortando a un tiempo récord de 6 a 9 meses, y lo que se está haciendo es que se están haciendo paralelos, lo que se hace en una vacuna normal es que se esperan los resultados de los estudios preclínicos para avanzar a la fase clínica 1 y en este caso se están haciendo al mismo tiempo, o sea, no se está esperando para tener los resultados, se está avanzando directamente a la fase clínica al mismo tiempo para acortar los tiempos. Así es. Dime la cosa, Rosalind, ya te quito, solamente, tengo dos preguntas más que hacerte nada más, la primera de ellas es, ya teniendo la vacuna, ¿quién debe de vacunarse? ¿Solamente los enfermos o todo el mundo? Ahí está la incógnita, un reto en el que nos estamos enfrentando con este virus es que se ha estudiado que no porque haya uno haya estado expuesto a la enfermedad o haya se haya recuperado de COVID, no se desarrolla inmunidad completa, entonces nos podemos volver a exponer como es el caso de la gripa, que aunque ya hayamos estado en contacto con la gripa y nos hayamos enfermado de gripa, podemos enfermar no de nuevo, entonces este es el reto que tenemos con esta enfermedad, de principio tendría que ser las personas que no se han enfermado para darles prioridad y también se tendría que evaluar qué grupos de riesgo se tendrían que vacunar primero, es decir, personal de salud o personas mayores de 65 años, mayores de 60 años, embarazadas, etcétera, se tendría que evaluar qué población tiene que tener primero el acceso a la vacuna, pero lo ideal sería que todos nos vacunáramos, eso sería lo ideal. Pues nos da un enorme orgullo, déjame decirle, Rosaline, que una mexicana, porque eres mexicana, estés metida en todo esto que es tan importante, no solamente para México, sino para todo el mundo, que tu trabajo en un momento dado pueda ser reconocido como lo reconocemos ahora aquí en Meganoticias TVC. Rosaline, muchísimas gracias. Muchas gracias.